FANTASTIC SHOW PRESENTA Los fanáticos Shakira no la perdonan por ser fan de Justin Bieber. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Shakira se ha logrado convertir en nuevas artistas latinas más reconocidas a nivel mundial, por lo cual millones de fanáticos están pendientes a cada publicación que hace vía redes sociales. Sin embargo, tristemente su última publicación, apoyando a nada más y nada menos que Justin Bieber, no sería nada bien recibida. Shakira es una de las artistas latinas que goza de fama a nivel mundial, gracias a su larga trayectoria, colaboraciones, hits, fundaciones y muchísimas canciones que realmente se te han quedado en la cabeza en más de una ocasión. Sin embargo, la famosa cantante también se ha caracterizado por mostrar su apoyo a otros cantantes alrededor de todo el mundo, algo que en las últimas semanas se ha podido comprobar con felicitaciones a cantantes como Carlos Vives, Rose de Blackpink, entre otros más. Y aunque la cantante de antología muestra de forma habitual su apoyo a otros artistas, el hecho de que se haya declarado una Believer no fue del agrado a millones de fanáticos de su parte. Y es que recordemos que la semana pasada Justin Bieber lanzó su nuevo sencillo Lonely, donde a pesar del divertido guiño a los primeros días de Justin Bieber como estrella del pop, el video y la canción en sí fueron mucho menos que alegres. Y es que relata lo doloroso de lo que es crecer como una estrella del pop. Sin embargo, un día más tarde, Justin ofreció a sus fanáticos dos emotivas interpretaciones de Honely y Lonely en su aparición de Saturday Night Live. Y para esta última interpretación, el esposo de Harley Baldwin comenzó mostrándose dentro de su camerino, sentado frente a su estación de maquillaje, mientras un piano sonaba de fondo. Y mientras la canción continúa, se levanta y caminó por los vacíos vacíos del estudio de NBC. Y justamente dicho video fue que compartió Shakira en su cuenta de Twitter, revelando a su vez que es una believer de Justin Bieber. Soy toda una believer, escribiría la colombiana, por lo que los comentarios de sus fieles seguidores no se harían despedar. Y aunque muchos apreciaron su sorpresa y alegría de que Shakira sea fan de un cantante ganadiense, muchos de otros sí molestaron, llegando a asegurar que la habían caqueado y que borrara aquella publicación. Algo que realmente en lo personal se me hace bastante injusto, ya que realmente cualquier persona puede ser fanático de cualquier cantante o compositor que quiera, ya que realmente eso no afecta en la vida personal de una persona. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. ¡No te cortes!